El Señor es digno de toda alabanza y de toda adoración Nosotros solamente somos instrumentos usados por Él para adorarle Gloria a Jesús, dígase Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Con pie en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado Oye, ahí gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, vivo en Jesús Sí, Señor Santo es el nombre del Señor Jesucristo No hay otro como Él, es Dios de milagro, es Dios real El que se manifieste en nuestra vida en los momentos más difíciles Ese es mi Dios Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Dígalo Con pie en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado Oye, ahí gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te alabaré, te glorificaré Te alabaré, vivo en Jesús Te alabaré, vivo en Jesús Te alabamos, te alabamos esta tarde Aquí hay un pueblo alabado con la sangre preciosa Del origenito Hijo de Dios Aquí hay un pueblo que alaba en espíritu y en verdad A ese Dios que se levantó con poder de la tumba Gloria a Jesús Bendito es el nombre del Señor Jesucristo ¿Puedes sentarse hermano? Al poder en el Señor